Hola, me llamo Ángel, y el día de hoy te vengo a hablar acerca de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cual, el fin era de sacarte una sonrisa y al mismo tiempo divertirme. Ahora, y gracias a todos ustedes, mi sueño se ha ido logrando poco a poco, y a pesar de que uno no tiene la suerte de otros, vamos a nuestro propio ritmo. A lo largo de este tiempo he aprendido y mejorado muchísimas cosas, pero esto no lo he logrado solo, ya que sin ti no estaría aquí. Actualmente estamos casi a 10 mil personas en este canal, y ojalá supieras todo lo que lleva detrás, ya que es un trabajo enorme hacer posible lo que ustedes ven. Es necesario dedicarle el tiempo a grabar un video, al igual de lo que le toma a las personas que me ayudan con los videos, ya que esto va desde la edición hasta los diseños, y eso conlleva un gran esfuerzo por detrás. Entre las personas que me ayudan tengo a Fran, The Casaso, Combo, Andrew, Tronix y Angelito, ya que gracias a ellos y a ti, todo esto es posible. ¿Y por qué les cuento esto? En mi canal he pasado por todo, ya que ha habido rachas muy buenas y otras no tan buenas, ya que en estos días no ha sido de mis mejores momentos. Por eso, el día de hoy vengo a anunciarles que después de casi 5 años de este proyecto, el nombre de Angelstax29 pasa a ser Angelstax. Esto es algo muy importante para mí, ya que ese nombre me ha acompañado durante mucho tiempo, tanto en las buenas como en las malas. Al igual que otro de los cambios importantes del canal será mi skin, la cual también le tengo demasiado aprecio, pero el día de hoy, eso cambiará. Pero no cambiará solo, ya que cambiará junto con los nuevos diseños de mi canal, como lo es mi logo, banner, intro y cosas que yo suelo usar en mis streams. Y lo último, pero no menos importante, la edición. Creo que en los últimos días han visto cómo ha ido cambiando la edición poco a poco, y como digo, eso se lo debo a mis amigos. Al igual que en estos días, las puertas se me han abierto mucho más, ya que he podido conocer a nuevas personas. Y por eso, tengo que darle las gracias a todos ellos por permitirme seguir creciendo, como lo son Baxi, Chifrit, Toxic, David, Balmita, entre otros muchos. Ya que esto me da oportunidades a poder hacer grandes cosas junto a ellos, y eso se verá en futuro. Pero recuerda, primero que nada, esto es gracias a ti. Yo soy Ángel Stax. Gracias. 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 Gracias.